Sueña, cierra tus ojos, toma mis manos y abrázame, confesa, no me dejes solo Escuché el silencio, mirando mis ojos, quiero que sepas esta noche cuanto te amo, y lo feliz que soy Quisiera esta noche, probar de tus labios, un soplo de vida, para mi corazón Que yo por amarte subiría hasta las nubes, y me desplegaría por completo porque te amo No me importaría, moriré entre tus brazos, porque te amo Que yo por amarte, si eras caminaría, mi fiesta seguiría, aunque me sueltes de tu mano No me importaría, moriré entre tus brazos, porque te amo Quiero decirte yo en mi vida cuanto te amo, quiero decirte cuantas veces te he soñado Tantas mañanas en silencio que he pasado, pensando en ti y en poder estar a tu lado Hoy que estás aquí no te voy a mentir, eso es para ti y tú eso es para mi Ven acércate que te quiero sentir, sueña conmigo que te quiero decirte la voz Quisiera esta noche, probar de tus labios, un soplo de vida, para mi corazón Que yo por amarte subiría hasta las nubes, y me desplegaría por completo porque te amo No me importaría, moriré entre tus brazos, porque te amo